¡Suscríbete al canal! ¿Quién anda ahí? ¿Alguien ahí? ¿Nolan? ¡El viejo! ¿Por qué no haría eso antes? ¡Hostia, es el viejo! No hay tiempo para detalles, tipo duro. Dejaremos esa historia para luego. Ahora tenemos a unos bandidos trasladando mercancías para una dama sospechosa. Ya lo sabemos. Tienen un artefacto. Puede que más de uno. La dama oscura. Tenía razón. Hay maná en la isla. Claro que tenía razón. Parece que estamos involucrados oficialmente. Me alegro de que saliera silencio. No te pongas sentimental, cubo oxidado. Tenemos trabajo por delante. Los bandidos no dejaban de hablar de ciudades guace y una importante entrega que tenían que hacer allí. La hoja artefacto. Seguramente. Ya habéis hecho mucho ruido por la isla, así que saben que estáis aquí. Resulta que su jefa está bastante mosqueada con el tema. Por fin una buena noticia. Así se habla. Bueno, ¿qué tal una copa en la cantina antes de seguir luchando? No, gracias. Ah, claro. Lo habías dejado. Bueno, a ciudades guace entonces. La espalda me está matando. ¿Se une el grupo? No le han se unido el grupo. Lo creo que ha bloqueado. A partir de inmediato quedarse a explorar. Dame un minuto. Necesito un poco de aire. Ah, pero no... ¿Podría utilizarlo? Supongo que sí, ¿verdad? Con sus habilidades y demás. Será como un mago, supongo. ¡Eh! Pezca, 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 pezca. ¡Uh! Muy lejos creo, ¿no? ¡Dios! Ese pez es enorme. Me gustaría que se subiera de nivel pescando, ¿sabes? En lugar de comprar cañas... Bueno, que también. ...comprar cañas y demás, pero que subieras de nivel pescando, tío. Coño, este es difícil. Joder, ¿cómo tira este? ¡Hola! Babosa marina precavida. Un monujo famoso por su sabor desagradable. La ballena esta, madre mía. Tiburón sombrío espinoso. Vámonos. Hay, hay un chiquitín más, también. Mira, hay un chiquitín ahí escondido, ¿eh? Ahí está. ¿Hay otro más, también? No le interesa. A ver, otra vez. No le interesa. ¿Por qué no pica ese? ¿Por qué no pica ese? ¿Por qué no pica ese? Está muy lejos. ¿Este por qué no pica? Mira, paso. No sé por qué no pica. Espérate, si vuelvo a entrar, ¿solo quedará uno o se resetea? Ah, no. Ahí está. Lo tira súper mal. Muy corto. Es que no sé cómo tirarlo, tío. No le interesa al pez. ¿Aquí? ¿Pilla? ¿Pero por qué no pilla? No entiendo. Está bugged. Nada, está bugged. Todos los demás a la primera. Este les suda tres cojones. Eh, hay una entrada ahí. Vale, ahí se puede entrar para algo. Colmo brillante. Ahí parece que hay algo. Las cosas nunca duran. Alguien ha escrito algo en este percamino viejo de Marillento. Mientras estoy aquí sentado bebiendo mi cerveza, las cosas que he querido me vienen a la cabeza. Mi reloj, mi arma, mi amuleto, mis naves. Una buena conversación. Besar unos labios suaves. Mi amor era mi tesoro más valioso. Nunca he conocido nada más hermoso. Pensaba llevarlo a tierra extranjera, donde ningún daño sufrir pudiera. Te preguntas entonces por mi soledad. Ella y mi barco se hundieron a la tempestad. Parece que el final de la nota estuvo húmedo por las lágrimas, pero se ha secado el sol. Es bonito, ¿eh? Ah, que hay más entradas. Hay varias entradas. ¿Qué hay? A ver. Llama la atención una nota colgada en la pared. Este es el taller de Arthur J. Stefanelli. Sí, ese es Arthur Stefanelli. El tecnomante. Todos sois bienvenidos. No me importa vuestra facción, ni quiénes seáis. Siempre que respetéis la maquinaria de calidad, os invito a disfrutar de lo que hay aquí. Eso sí, no rompáis nada. Ah, igual aquí utilizo... los chiquitines estos que he encontrado por ahí. Que son como ese, pero más pequeñitos. Un momento. ¿Qué dice? El motor podría alimentarse con algo. Usar una célula de energía. Tras arrancar el motor, una hoja suelta de papel cae debajo de él. Mapa del tesoro. Estribillo. ¿What? ¿Qué me ha dado? Esto es parte de la partitura de la canción marinera Balada de la Danza de la Soga. Y otro mapa del tesoro. Este mapa describe el lugar de pesca favorito de alguien que se encuentra en la costa del asedio. A menudo da paseos al norte del lugar y puede que se le cayera algo valioso por allí. Espera, voy a quitarle las exclamaciones rojas estas, tío, que me dan todo el toque. Esta piedra evidente se ha quedado reconvertido para reproducir acontecimientos únicos que ya has presenciado. Su cristal puede llegar a lo más hondo de tu mente y recuperar recuerdos para reproducirlos de nuevo. Ver un vídeo. Ah, vale, qué guay. Ah, pues está guay eso, eh. Vale, nos vamos. Y en la otra puerta, ¿qué habrá? No ves, tío. La taberna. Te echo de menos, Red. Un momento que me pica. Ah, me pica el pie. Eh, el tipo de las apuestas, ¿no? Hola, guarda tus armas y no tienes problemas. No se me da bien luchar. Soy más aficionado al juego. Me resulta una manera más rápida y menos sangrienta conseguir oro. Atacar al Taur. Venga, vas, cruz. Sale cara. Hierba de vendaval, polvo brillante. Ves un caballero con un sombrero de copa. Parece demasiado refinado para él. Lo que indica que seguramente lo hayas robado. Te saluda con una sonrisa educada. Lo que interpretas como culpabilidad. Bonito día para estar vivo, ¿verdad? Te la sombre me guiño. Ay, mira, hay más camino por ahí. Pues es que puedo atacar al Taur otra vez. Pero no merece la pena, yo creo. Los de tu calaña, ¿qué pone? El camarero parece muy interesante tener nuevos clientes. Intentar pedir algo de ver. Mostrar el mismo desinterés. Alidas picantes de cloqueador. Ah, mira. Esto es fado desguasador. Esto te cura, esto se daña a los enemigos. Que eso peleón. Aumentar la celeridad en 281 durante algunas batallas. ¿Y este tío? Ah, es el cocinero. Al acercarte, este hombre de disco te mira de arriba abajo. Eh, ¿quién eres tú? Desde luego no tienes pinta de venir por aquí. Pareces preocupado, solo estamos de paso. Preocupado es una manera de decirlo. Hay gente que no aprecia nuestro modo de vida, pero al menos tenemos reglas. Pero hay un hombre en particular que me preocupa. Algún día recibiré su merecido. Cuenta de más. Se llama Evertson el Rojo. Tiene una vena, una vena malvada. Es el peor rufián que he conocido. He oído que últimamente se esconde en Ciudad de Guase. Si algún día desapareciera, eso haría feliz a muchas personas. No diré nada más al respecto. Lo buscaré. Ah, mira. Te encuentras con dos clientes ensarzados en una amarga discusión. Uno tiene la mano colocada subrepticiamente sobre sus pistolas bajo la mesa. ¿Cuál es el problema? Seguro que esto es muy interesante. El cliente de la derecha dice. Este payaso se cree todo lo que dice un capitán. El de la izquierda lo replica. Aunque mientan, están velando por nuestros intereses. Entonces, si se invitan los dos a esto. El cliente de la derecha dice. ¿Una copa? Seguro que le encantaría. En cuanto parpadee, me echará veneno en la copa. El de la izquierda responde. Yo estaba pensando lo mismo de ti. Es justo lo que haría una víbora como tú. El cliente de la derecha dice. Sí, esto se terminará en el momento en que admita que los que mandan no tienen ni idea ni les importa un bledo. El de la izquierda dice. Sí, el capitán haría cualquier cosa por nosotros. ¿Cómo puedes decir eso? Poner dos dagas en la mesa. Sacar esto a la vieja usanza. El cliente de la izquierda dice. Empiezo a pensar que discutimos sobre esto demasiado. El otro dice. Quizás sea eso lo que quieren. Asegurarse de que nos odiamos entre nosotros y no a ellos. ¿Qué estamos haciendo? No le importamos media moneda de oro a nadie. Los dos sonríen con gesto cansado. Sus hombros se relajan al tiempo que suelten una profunda bocanada de aire. Agua fiestas. A ver. Mira, aquí seguimos con la historia. El cliente de la izquierda dice. Tienes razón. Esto no va a ninguna parte. ¿Lo ves? Los forasteros están de acuerdo conmigo. El otro dice. Están claramente de acuerdo conmigo, idiota. ¿Dónde tienes la cabeza? Vuestros problemas son más profundos con el tema del que habláis, creo yo. Se miran y luego te miran a ti. Una cosa está clara. Los dos te odiamos a ti. Igual no hay forma de resolver eso de ninguna manera, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo hablar contigo? No. ¿Y contigo? Tampoco. Aquí no hay nada. Nada. Por aquí nada tampoco. Nada. Y aquí hay un cofre. Cañón ventilado serie 2. Botella, banda, túnica. Dios, me han dado un montón de cosas, ¿eh? Más 48 de daño. Es que el que tengo yo es cañón ventilado 1. Este es un cañón ventilado 2. Incorpora diseños de golem de guerra antiguos y nuevos para conformar una eficiente máquina de matar. Este tiene tizón. Tengo que volvérselo a equipar, ¿eh? Lo del tizón. Esto me da mucha vida, vigor, pierdo daño. Mira, con ella gano daño. Nah, voy a guardarlo. Se lo voy a dar al mago porque me han dado una túnica. La túnica será para Nolan, seguro. Joder, tío. Siempre me equivoco de botón. ¿Ataco al taur? Me da un poco de pena, ¿eh? Me da un poco de pena atacar al taur, pero igual sí le mato. Hay dos tanques averiados descansando entre montones de chatarra y basura. Quizás puedan repararse de algún modo. Este libro que tiene esquemas... Receta prendida. Célula de energía, vale. Esquemas sobre el funcionamiento y la reparación de tanques. Encuentras la entrada en que se ajusta a la descripción de los dos tanques de la sala, que especifica unas cuantas piezas necesarias para repararlos. Célula de energía original. Un núcleo de alta potencia. El último de los cuales se instaló recientemente en un ensamblaje de servicios. Lo anotas todo. Esto es para Nolan. Pero no puedo... Aquí no me sale Nolan para equipar, ¿eh? Vale, ahora sí nos podemos ir, ¿verdad? Ey, ¿cómo hago? Ah, tengo que salir sin más. ¿Sale ir del área? Sí. Porque no me deja salir con Nolan, ¿eh? O sea, no me deja hablarle otra vez con él. Tío, estoy muy echado para allá. Aquí. Aquí mejor. Usa la pantalla de selección del grupo para cambiar los miembros del grupo. Puedes acceder a este menú en taberna de sonda peligrosa y en las entradas de las mazmorras. ¿Qué nivel eres? Es level 11, ¿eh? El Nolan. Tú, pero el Nolan es bueno. Me lo puedo llevar para probarlo sin más, ¿eh? Puedo quitar el calibreto. ¡Ah! ¿Tengo los cuatro en combate o algo? Ah, debe tener solo tres, pues que toca el libreto. Quiero probar a este tío, ¿eh? Túnica. Le da 20 de daño. Pintar con los trozos de naturaleza y la belleza. Esto le quita un poco de tal, pero bueno, va a ganar mucha vida. Evasión. Yo creo que esto le da mejor al Gulli, ¿no? No, pierdo mucha defensa, tío. A ti te va mucho mejor esto. Pierdo celeridad. Pierdo poder de ataque. Dios, tiene un montón de daño Nolan, ¿eh? Más que Gulli. ¿Y qué habilidades tiene Nolan? Tengo que ponerle ventajas. Lanza Yelo también inflige daño extra si el objetivo está bajo el efecto de enfermedad de Arcana. Aumentar por ataque un 5,4. Probabilidad de crítico un 5,4. Rapidez elemental. Vale. Celeridad, crítico, por ataque. Y en Arcano, ¿qué tenemos? Defensas, ¿no? Escudos de maná y cosas así. Aumentar la voluntad en tres. Que es la voluntad. Bueno, estos dos. Me da por uno más. Crítico. Eh, ¿qué hay que hacer ahora? Ah, puedo seguir por la derecha. Vale. A ver, ¿cómo es Nolan? Me gusta calibreto, ¿eh? Realmente, pero quiero probar a este. Vale, ¿tú qué tienes? Misil Arcano. Inflige daño mágico y aplica enfermedad de Arcana al objetivo. Lo que aumenta su daño mágico recibido un 10% durante tres turnos. 65, ¿eh? El daño físico recibido un 40% y el daño mágico recibido un 60. Inflige 49 y ya le al objetivo. Lo que reduce su seriedad un 10%. Sanación en masa. Sana a todos los aliados 101. Joder, esto es mejor que calibreto. ¿La ráfaga? Invocación fantasmal. Abro un portal a otro planeta. Surgen tentáculos que golpean a todos los enemigos. Les expligen. Vale. Sana a cada miembro del grupo. Y hasta ahora. Lo que aguanta este tío, ¿no? A ver este. Vale, este tío tiene. Seleviar reducida y daño mágico recibido un 10%. Oh, pero calibreto no me va a subir de nivel. Terremoto, resolución del guerrero. Espérate, calibreto no va a subir de nivel. Bueno, ya no puedo volver a por calibreto. Bueno, si estoy sincero, calibreto es un poco chusta. La verdad. Ciudad de Guase. Dios, que grande es este sitio. ¡Ah, que es una mazmorra! Ciudad de Guase es una mazmorra, no es una ciudad. Con un nombre muy apropiado, Ciudad de Guase parece una pila de edificios destartalados. Amontonados sobre unos muelles levantados a toda prisa. Es evidente que el lugar está repleto de bandidos. Y un foco se balancea ominoso sobre la estrecha entrada. Se oyen extraños sonidos mecánicos en la lejanía. El legendario. Evidentemente. Pica la nariz. My bestie and your bestie. No hay nada. No hay nada. Me gusta el mago, ¿eh? Mucho más que calibreto. Lo único que espero es que calibreto suba de nivel de forma pasiva también. Porque imagínate que subes ahora... Imagínate que avanzo, avanzo, avanzo a nivel 20. Cuando quiera volver a coger a calibreto, ¿está a nivel 11? Sería muy injusto, ¿eh? Punto de pesca. Pude que lejos está ese, ¿no? No sé si es que ahí está bugueado la cosa, ¿o qué? ¿Ves? Todo... En el de antes me pasó lo mismo. Lo tiré ahí y lo ignoraron. ¿O será que estos peces están muy por encima de mi nivel o algo? Mira, paso, tío. Eh, hay una entrada ahí. Musgo. Junto a este trozo de pescado a medio comer hay una nota que dice... Ruega entrenar... No, entregar a The Herman. Calle Nana 24, puerto de Guase. Parece que el pescado está perfectamente asesonado. Hay una entrada ahí. Chatarra, piezas. Retales. Joder, te hincha de cosas en este juego, tío. Creo que no hay nada más por aquí, ¿verdad? No, hay una entrada. Vamos a la entrada. Y por ahí se va. Por ahí se sigue, ¿no? Portalito. Fresco de sanación moderada, joder. Y esta escalera. De todas las galerías que has visto, esta parece muy robusta y bien fabricada. Seguramente no se utilice mucho si se queda tirada en este taller. Para algo servirá. Este tipo no nos dará ningún problema. ¿Qué tipo? Novedades de seguridad. Uno de cuatro. Alerta roja. El perímetro está controlado, pero siguen desapareciendo cosas. El capitán dice que no le importa mucho su seguridad, pero nos está haciendo quedar mal. Alguien dijo que había visto algo anoche. Una sombra que se movía entre las cosas que se iba a cargar en el muelle principal, cerca de las llamas. No la vio con claridad. Solo podría decir que la sombra le tenía unas curvas que hicieron que se hiriguiera. Con más pelo que ningún bandido que haya visto, dice. Llego mucho tiempo sin ver curvas. Debería intercambiar la batería con el sol gasando. Información obtenida. Alerta roja. Ah, es lo de antes. Contraseña. Puta madre. Tiene una contaseña para entrar. ¿Dónde vamos a conseguirla? Los bandidos no son muy listos. Si buscamos a fondo o hacemos las preguntas adecuadas, seguro que lo averiguamos. Quizás podemos preguntarle a uno cuál es educadamente. Bueno, esto la tendrá guardada en algún sitio. Estas cosas siempre van de tres en tres. Encuentra la primera pista. Ah, pero mira. Me han abierto la puerta. Vámonos. ¿Qué pasa con esos tancos? ¡Ay! Uberto, los enemigos. Salvajista. Artillero de riel. Pirapipapapa. Quiero probar el del viejo, eh. Quiero probar este. A ver. No está mal, la verdad. Dios, 170. Sana a todos, 101 de vida. ¿Le ha pegado a su colega también? Ignición. ¿Se han curado? Ah, cuando mueren curan a los aliados. Hostia, estos enemigos son duros Vaya puñetazo, dios Toma pos ataque, me gusta Vale, tú tienes que curar Y vuelves a curar Ay, no vi las habilidades de mazmorra que tiene Que tiene Nolan, tío Se aguantan muchísimo, eh Joder, es que aguantan un Cristo, tío Eh, quítale esa herida Es que lo que aguantan, eh Aguantan muchísimo los salvajistas estos Solo 200 de experiencia Me parece poco, eh Vale, ¿qué poderes tiene este tío? Luz arcana, ilumina el área con claridad Dentro de la luz mágica las criaturas en sigilo se revelarán Y el grupo iniciará el combate con un escudo de daño Coloca una trampa en mazmorra Si un enemigo pasa por encima, su movimiento se ralentizará Y se le picará el área en combate Joder, bastante pocho, eh Parece una especie de puesto de reparación de tanques Pero requiere una célula de energía para activarlo El tanque que hay aquí parece especial Comparado con los otros que has visto Hay una ranura para su núcleo de Ian al costado Tal vez si lo reparas podrías convertirte en su amo El tanque operativo te habla Hola, soy un servorobot de utilización inteligente y emocional También conocido como Susi Mi único deseo es servirte ¿Cuáles son tus órdenes? Extiende la paz y el amor a todo el mundo Quema el mundo hasta los cimientos Error inter... Oh, no Mi mente va... Lo noto Rebuscado entre los restos de Susi Te fija en su complejo intrincado diseño interno Con muchas piezas valiosas Que interesarían a cualquier aficionado de la mecánica Decides que Susi Habría querido que las tuvieras Placas de Susi Núcleo de Susi Ah, esto es para... Esto es para Calimochi, iba a decir Calibretto Yo sé esto es donde te Aquí no queda nada por hacer Esto es un artefacto, ¿no? Este núcleo sirve al recordatorio del triste destino que sufrió el pobre Susi Quizás puede utilizarse para darle vida a otra mecha Esto es para Calibretto No se lo puedo equipar Sana 20 saludada a turno Dios Ay, me da pereza leer Pausadlo y lo leéis si queréis, ¿vale? He llegado a un punto que me da ya pereza leer, tío Es que si no, no voy a cavar las mazmorras rápido Un cofre ahí Voy a probar lo de la luz, ¿eh? ¿Vas a ver algo por aquí? Por aquí no hay nada Va a ser larga esta mazmorra Tiene toda la pinta, ¿eh? A ver Creo que no ha funcionado lo de la luz ¿Leña el mono? Vale, todos curadetes Es débil este enemigo Ventaja de bestia es bloqueada, teclomanto Este era bastante fácil, ¿eh? Santuario de la experiencia A ver Me he quitado 100 y pico ¡Qué cabrón! Menos celeridad Tienes un 30% celeridad Negativa Uh, en la boca ¿Qué hay por aquí? No me gustan las magias del viejo, ¿eh? Creo que las de calibreto son mejores Las magias de mazmorra de calibreto son mejores Mucho mejores Hay una nota clavada en la mesa del bar con una gran daga Dice Idiota, además te vale no olvidarlo esta vez La contraseña es Ron El resto de la nota está empapado de cerveza y resulta inteligible Vale Oh, dije que no eran muy listos Ron es parte de la contraseña, ¿no? Sigamos buscando Vale Es una de las pistas Hay que encontrar tres Entrega con retraso Os lo dejo aquí Lo pausáis Me da un poquito de pereza leer tanto, tío No voy a engañar Bueno, a ver Capitán, trasladada No, traslada Traslada la espada de inmediato Me da igual cuántas de tus aeronaves caigan hechas pedazos ¿Esperas que me crea que el artefacto tiene la culpa? Patético Refuerza una nave Haz lo que sea necesario Lleva la espada al sur No pierdas tiempo A menos que quieras Ver lo rápido que puede arder un montón de chabolas de madera Como si o desguases Y se aplica la chispa adecuada Lo del símbolo es por la tía esta Por la dama oscura, ¿no? Un hombre de aspecto tosco ve cómo te acercas Será mejor que sigas tu camino Te indica con la mano que te marches Se gira de repente y te mira con ojos fijos Decididos ¿Por qué no das la vuelta ahora mismo? Busca lo que busques Aquí no lo vas a encontrar ¿Eres Everson? Te mira de frente Como un depredador mira a su presa No deberías haberme dicho que sabes quién soy Fue un error por tu parte Ahora ambos lamentaremos que lo hayas dicho No me das miedo Bueno, si lo que quieres es bailar Acércate un poco más Y te susarrega las últimas palabras Que oirás en tu vida Antes de que puedas reaccionar Coge un arma ¿Por qué me ataca gilipollas? Everson el rojo ¿Cuánto me lo reduce el ataque? 25% Eh, desbloqueé el terremoto Colveo a todos los enemigos 78% Esto también desbloquea hasta algo nuevo ¿Verdad? ¿Era esta? Se elimina hasta dos perjuicios Me quita bastante, eh Vale, pero por el espabilado Ah, se muere Ah, se muere Se muere Encuentra el verso en el rojo En Ciudades Guase Me da un recuerdo Este collar parece un rique familiar Seguramente sea importante Para alguien de Ciudades Guase Vale, chicos Vale, chicos Me vais a perdonar Que voy a dejar de grabar aquí Bueno Vosotros no lo vais a notar ¿Vale? Voy a hacer un corte Porque tengo que sacar a mi perra Para que haga pipí Y esas cosas Y luego vuelvo, ¿vale? Voy a dejar de grabar Y luego veréis que hay como una especie de En el que Vengo y vuelvo ¿Vale? Ya estoy por aquí ¿A que no lo habéis notado? Un corte Un corte un poco chapucero Pero Ya estoy ¿Por dónde era? ¿Por dónde era, gente? Ya no me acuerdo Ah, por aquí, por aquí Por aquí Habíamos conseguido la tercera pista Si no me equivoco Sácale parte de la contención Un bandido Encuentra parte de la contención Un contenedor Vale Y encuentra parte de la contención Una nota Esta baliza podría alimentarse Con una célula de energía La baliza se ilumina ¿Y para qué es? A ver si va a estar aquí la contraseña Tu, 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 tu Informe de Bronc Hemos reforzado la bodega de la aeronave Tal y como querías Ahora solo tenemos que llevar la espada bajo cubierta Los muchachos no quieren acercarse Si, son unos cobardes Supongo que nos pagan por esto, ¿no? Las historias que cuentan Parecen cuentos de fantasmas para niños De los malos Es una pena que Me hiciera daño en la espalda Al levantar aquel barril de hidromiel O lo di yo mismo Hablando de aquel barril Juraría que voy a una maldición Cuando lo dejéis bajo cubierta Quizás también esté volviéndome loco En cualquier caso Lo llevaré más a bordo de alguna forma Te avisaré cuando la nave esté lista para volar Tomo de conocimiento menor Vámonos Esto le da una ventaja A un... Bueno, se lo voy a dar a ella Turututurutu Voy a utilizar la... La ráfaga Para curar Están medio tocaetes Está muy guapa esta Mucho más que la ráfaga de... De... Cariotero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? No, le he dado parada sin querer Está libreto Mucho mejor Porque además Ese recupera manada, tío Vale Quiero utilizarle a esto Pum Full slows ¿Por qué le quito tan poco? Tiene mucha defensa Puede ser Igual que tiene mucha defensa, ¿no? ¿Le he dado? Vale, acaba de gastar dos Porque no sé si le di... Bueno, le di a uno Masa de arma Está tocado, además Está como dañado Quiero probar el terremoto, ¿eh? A ver qué tal... A ver qué... Cuánto daño hace Depuración Full habilidades Au Eso va a doler, ¿no? Cuatrocientos ¿Perdón? Excuse moi No Eh, curate, hermano O sea... Va a volver a ser lo mismo, ¿no? Vale, pues provocación Cometelo tú Vaya bicharraco Lo que aguanta este tío, ¿eh? Tío, la ráfaga... Esta ráfaga de nivel 2 No debería curar más Porque la habilidad cura más Creo que la habilidad Que cura a todos Cura más ¿Tienes la provocación puesta? Sí Tanqueadísimo Vaya bicho lo que aguanta, ¿eh? La madre que lo parió Vale, igual Provocación Joder, lo que tanquea Cuatrocientos y pico De crítico Creo que no le mato, ¿eh? No le mato ni de coña, ¿verdad? Bueno, igual con el sangrado se muere Vaya bicha Era como un boss, ¿eh? No era un boss, pero era como un boss Hay un tesoro Si lo vuelvo a dar No pasa nada, ¿no? No era un boss, pero era como un boss Frajo de piel de piedra Polvo Ah, espérate un momento Podemos comernos algo Esto nos curaba, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver lo que hace cada cosa? Bueno, comete esto Desalación menor Y puedo ir hacia arriba O hacia la derecha Voy por aquí Y esas... Se habla de energía Otra máquina de estas No, tío Vale, esta es Stun Supuestamente Y además tengo sereridad Un grupo penoso ¿Quién dice eso? Vale, tú le vas a provocar Y tú le vas a dar defensa arcana, ¿eh? A ella Ah, no Se lo da a sí mismo Es verdad No tengo nada No Vale, enfermedad arcana Primero Para aumentar el daño mágico recibido Vale, tú te vas a defender Lo mismo Golpe regrupador Y... Como tiro de enfermedad Ya puedes pegarle de este Voy a bajarle de celeridad 116 Un poquito ahora, ¿eh? Vale, no puedes pegarle Perforar armadura ¿Es el que dispara varios? Vale Está bien Lo que tanquea, ¿eh? Provocación Provocación La enfermedad arcana es para siempre Ah, turno restante 3 Lo que tanquea Lo que tanquea a Gulli, ¿eh? Vale Este golem es muy cheto Es muy cheto, ¿eh? Es muy cheto el golem de los cojones Has encontrado el mapa de mazmorra Vale, fantástico Ah, no, es muy grande esta mazmorra Bueno, dos pisos más para allá Dos pisos más para allá Otro golem más Bueno, los golems dan muchísima experiencia, ¿eh? En verdad, no me importa luchar contra los golems Dan un montón de experiencia Botella Vale Eso sí, toca stunearle Ay, me equivoqué de botón Quería entrar con lo de la celeridad Vale Escudo todo el grupo Un tirar canon Para meterle la enfermedad Sangrados Provocar Masacrados Menos 50 Lo que tanquea a ella, tío Pobrecita, ¿eh? Otro sangrado más Triple sangrado 72 de sangrado, ¿eh? Se come Vale, tú tienes provocación todavía, ¿no? Sí Pues, defíndete Bien Uff Como pica, ¿eh? El sangrado Da muchísima experiencia Vale la pena pelear con ellos La batalla es larga y dura, pero... Da muchísima experiencia Muchísima, tío Me he equivocado Eh, hay uno ardiendo ¿Está ardiendo? Influye 23 años mágicos de perfil con cada pulso Ah Ráfaga Escudos ¿No debería dar más escudos esto, tío? A estas alturas Es como súper poco, ¿eh? Evasión aumentada Vale, pues ya sé quién no pegarle Uff Ignición No 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 No, 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 no Ya no tienes evasión, tonto Noqueadísimo Perfecto ¿Por qué estoy tan echado para allá, tío? No la ensube de nivel No vi lo que gano Hay una nota junto a este puesto mecánico Aquí no hay intimidad ninguna ¿Cómo puede uno pensar en estas condiciones? Vengo a trabajar para alejarme de mi familia En vez de eso, no deja de pasar gente para preguntar si su arma está lista O si su tanque está preparado Necesito menos ruido y más tiempo para mí Al menos mi puesto interior es más tranquilo Este tío que ha ganado Ha ganado tres puntos de esto Y... Nada, ¿no? Creo que no ha ganado ninguna habilidad Misil arcano ¿Puede ser? Ah, no, si este es el ataque normal, bobo Lanza de hielo Vamos a ver qué hay aquí dentro Otra nota Hay nota junto a este puesto mecánico Sí, aquí se está mucho más tranquilo Mucho mejor Solo yo con mis herramientas y mis tanques ¿Qué más se puede pedir? Sé que suena raro, pero los tanques me miran raro últimamente No deberían tener personalidad, pero juro que la tienen Quizás decidan reunirse y rebelarse contra mí Si lo hacen, quien quiera que lea esto, por favor Mi preciada colección de chapas está guardada bajo un banco entre dos casas ahí fuera Coge el dinero y dónalo a una causa benéfica Otra célula de energía Y otro texto Con la marcha de los comerciantes respetuosos con la ley Ciudades Guase se convirtió en un famoso escondrijo para ladrones y bandidos El puerto, en tiempos de pasión del comercio abierto y libre Se cerró a todo el mundo salvo los elementos criminales Todo el que quería comprar productos en el mercado negro Buscar entretenimientos sórdidos o simplemente desaparecer Encontrar suerte en Ciudades Guase Siempre que tuviera los recursos necesarios para sobrevivir Un poquito de mucho texto el videojuego, ¿no? En principio está guay y tal, pero luego ya... Shit Shut up Vale, podemos ir por ahí ¿Esto lo cogí ya? Ah, que aquí había un tío No me di cuenta, ¿eh? Dar la alarma Solamente invoque más bichos, ¿no? Sí, seguramente dar la alarma llame refuerzos o algo así Dos puntos de ventaja La actitud ha tocado... No, la actividad ha tocado techo en Ciudades Guase últimamente Las aeronaves van y vienen con sorprendente regularidad Y se ven luces en las profundidades antes dominadas por las sombras Un extraño sonido mecánico, similar a un rugido, se oye periódicamente Junto con risas de borrachos y disparos al azar El resugir parece deberse a que un nuevo patrón está vertiendo dinero fresco en las arcadas En las arcas de los criminales Ay, bendiciones, que bien Vale, aumenta la defensa mágica en 24 y lo puede ataque en 12 Lo puede ataque en 37 Dice celebridad 61 y lo puede ataque en 12 Dice celebridad 61 y lo puede ataque en 12 Dice celebridad 61 y lo puede ataque en 12 Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Verdad? A ver, voy a ponerle poderío Ah, no, tengo hierro profundo No puedo poner poderío Bueno, puedo poner este, viento cortante No da el mismo daño, pero da bastante celeridad Crítico Me gusta viento cortante, ¿eh? Vale Este también Y puños machacar, no sé qué Listo Y armaduras, ¿qué puedo poner? Más celeridad Defensa Devuelve dos daños a los atacantes cada vez que golpean al héroe Dos es poco La defensa en 37 Aumenta el índice de celeridad y el índice de evasión Uh, esto es muy bueno, ¿eh? Aumenta el vigor ¿Qué coño era el vigor, tío? Es que no me acuerdo que era el vigor, te lo prometo Bueno, no sé lo que es el vigor Esto me gusta, ¿eh? Celeridad y evasión Defensa física también Para tanquear más Pero me gusta más esto Nivel 3 La guerrera de Garrison ¿Garrison era? Uy, me estoy tratando las piezas Bueno, no importa Si la última es esta ya Ahí Ya estaría, ¿no? Buah, me acabo de chetar ahí un montón Qué bueno ¿Queda algo por aquí? Registrar el lugar mencionado por el mecánico en su nota Ah, 300 dineros Vámonos Ese cofre ya lo abrí, ¿no? Y que si hay un tipo Eh ¡Santorio la fuerza! Vale, pues continuamos Paso a pelear con el tonto ese ¿Entrar? Sí ¿Por qué no? El cambio El cebo del libre comercio ¿El cebo? Se encontró el resultado extremadamente atractivo para muchos comerciantes También atrajo a la zona a muchos personajes indeseables Los taures, contrabandistas y ladrones aumentaron el número con el paso del tiempo Y en ciudades huases no tardó en ganarse una reputación de lugar duro Las traiciones, los tratos a puerta cerrada y las insinuaciones Avientaron a los comerciantes honrados Muchos de los cuales empezaron a recordar con nostalgia Los aranceles de Banselor De repente, más razonables Ah, esto es para crear armas, ¿no? Corta piedra Nada, todos me bajan Bueno, espérate Los guanteletes son mejores que los míos Pero no tengo hierro profundo Esto me da un montón de celeridad, esto, ¿eh? Avalorio de espadas de hierro profundo Esto le da 32 Pero no tengo hierro profundo, tío Mira, puedo crearlo hierro profundo ¿Cuánto me pide cada cosa? Me pide 4 Célula de energía original Esta célula de energía está diseñada para ser compatible con modelos antiguos de mechas Me falta lingotes Me falta hierro profundo Y budigo de maná Y esquirla elemental salvaje No No puedo crear nada de eso Qué pena, ¿eh? El anillo es muy buen El colgante este es buenísimo Bueno, podría crear el menos uno Realmente podría crear varios, ¿no? Podría crear tres Que es lo que me hace falta ¿Cuántos tengo? Puedo crear tres Ah, no Me faltan las piezas Que me las acabo de gastar 38% de probabilidades de crearlo Pierdo defensa Pero gano mucho daño, tío Vale ¿Qué pasa aquí? Tío, me veo como muy Muy rojo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se ha roto el juego? Continuar Se ha quedado 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 bugueado Gente, no me veo como muy rojo Yo me veo como muy rojo No me digas esto, tío No me digas esto, tío Ah, continuarlas Vale Ah No puede ser Gente, me veo muy rojo No puede ser Ah, bueno Puedo continuarla por allí Pero Esto gira pata, ¿no? Un poco injusto eso, ¿eh? Que el juego se haya quedado Pillado así de gratis Bueno, pero puedo continuarla Que es lo bueno, tío Al menos puedo continuarla Es que se ha quedado pillado De gratis el juego Me ha dado rabia, ¿eh? Epa ¿Y este tío Detrás de la mesa? Esto ya lo hice, ¿no? Eso ya lo hice A ver El telón nos ha pedido Que investiguemos Un atajo en las cloacas No suena muy agradable Vale ¿Dónde puedo ver? Voy a hacerlo otra vez Voy a combatirlo otra vez Porque, no sé No me sale la misión En ninguna parte ¡Vámonos! 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 Tengo los encantamientos puestos Sí, ¿verdad? No tengo que volver a hacerlo Facilito Mira ahora Se supone que ya lo tenía puesto Viento cortante, vale Nuestran los enemigos, ¿no? No sé cuán largo van a ser los capítulos, chicos Espero que nos importe, eh Ese larguillo ¿Ese cofre? Eso está abierto, ¿no? Quedaba ese tonto Que está por ahí patrullando Paso, voy a dar la vuelta ¡No! ¡Uf! Casi Vale, aquí se me puso todo oscuro No sé por qué Perdí el bufo de la fuerza ¡Qué rabia, tío! Perdí el bufo de la fuerza Por favor ¡Uf! Pedazo de cofre, ¿no? Cadena de poderío de gigante 36 de daño Pierdo mucha vida Y pierdo vigor Pero Se lo ponen a ella ¡Uf! Pierdo un montón de todo, eh Pierdo muchísimo de todo Por 24 de daño Igual no compensa, eh Tras la puerta hay un hombre sentado Totalmente solo Se incorpora cuando os acercáis A hablar con él ¿Por qué estás aquí? Por nada Me traicionaron Recibirán su merecido De una forma o de otra Dinos la contraseña de la puerta Y te ayudaremos Ah, ese es vuestro enfoque Entendido En vista de que no puedo vengarme Estando aquí atrapado ¿Por qué no me hacéis su favor? Os diré lo que necesitas Si necesitáis saber Si me abréis la puerta Esto es una suerte tremenda O un gran error Un bandido con un buen motivo Para ayudaros Sigue siendo un bandido En todo caso Es una oportunidad tan buena Como otra cualquiera, ¿no? No se la dicen a todo el mundo Solo sé que dinero es una parte No sé nada más Averiguad el resto por vuestra cuenta Buscar en la salida Vale Si aún no se puede confiar Es una historia de venganza Estamos cerca Pero eso no es todo Sigamos Buscar en la salida O sea Una es round Y la otra es dinero ¿No? Una es round Y la otra es dinero Un brazo de piel de piedra Luego entraré ahí Digo que pueda solucionar esto Prueba de velocidad De inteligencia Un lado se repite El segundo no es izquierda Derecha va de... Momento Que se acaba de ir a un puente El segundo no es derecho Momento Que no he entendido nada Bueno Tampoco he puesto mucho esfuerzo En entenderlo Espérate Vale En este arcón encuentras una carta empapada en cerveza Los labios sueltos hunden barcos Parece que los labios más sueltos están en la cantina Los idiotas siempre adoran la bebida y los billetes Pero olvidan que lo... Que lo uno da... Lo uno da lo otro Usando la ciencia Dices que una de las palabras de la contraseña se da Guarda esa información para su futuro uso Encuentra la segunda pista ¿Ron da dinero? ¿Dinero da ron? Un poco raro todo, ¿no? Un lado se repite El segundo no es izquierda Derecha va después de izquierda Pero izquierda no va después de derecha Creo que lo he hecho al azar y lo he conseguido Otra célula de energía Otra célula de energía ¿Cuántas células de energía? Por Dios Vale, tenemos aquí un teleport Perfecto Chatarra, 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 chatarra La ciudad de Elmaná Los dos únicos lugares adecuados para atacar barcos en la isla están en el extremo occidental y en el extremo oriental El occidental fue tomado por Bancelor y su milicia Y se convirtió en un centro oficial de comercio y empresas Los menos dispuestos a lidiar con altos aranceles y regulaciones tomaron la costa este Y de ahí la creación de ciudad de Quase Una ciudad de rápido crecimiento Organizada a todo correr y luego convertida en cúmulo de chabolas Este lugar desvencijado cumplió la función de alojamiento barato para muchos de los mercaderes Mineros y estibadores Que acudieron a la isla durante la febrera de Elmaná Tomo de conocimiento para Gully Vámonos Vale, lo tengo todo hecho ya Allá es pesca Nada ¿Dónde era? Era aquí ¿Dónde se veía las misiones? Vale O sea, ¿dónde era tú? Ah, por aquí Vale Contraseña Dinero da ron Ron dinero algo algo Ron da dinero Abre enseguida Qué guapas las mazmorras, eh Están bien curradas Son todas más o menos iguales De exploración y poco más, ¿sabes? Y resolver acertijos y personas Pero están curradas, tío No sé A ver, no son distintas Y tienen su propio olor, ¿sabes? Eso me gusta Eh, comida Y... Tribel, ¿qué es eso? Botellas Muy apreciado en la época de no sé qué Muy apreciado en la época del Kickstarter Fest Aumenta el poder ataque en 40 durante algunas batallas Pero te dejas cansado cuando se pasa el efecto Pero creo que me quita el de la comida, ¿no? Ah, no Perfecto Así voy mamadísimo, ¿no? No sé por dónde estoy yendo A ver, pero bueno Musco, polvo, piezas Bueno, poca cosa, ¿no? Nos ha parecido un poco fácil entrar aquí Como si se hubiéramos dejado entrar Esa temo no lo consiste a Rick Cállate ya Hostia, se han pirado, ¿no? ¿Me puedo dar el buffo antes del combate? Joder, se me quitó, tío Gol en de guerra Lancero Dios, vaya bicho Vale, a ver Esto creo que no merece mucho la pena, ¿no? Este me gusta De hecho, nunca he hecho esta habilidad ¡Bum! Espinas ¿Cuánto devuelve? 66 Toda la defensa aumentada Y muy aturdimiento Vale Un ataque a gran escala Reducir todo el daño recibe un 50 Aumenta el boleto con 15 Cada vez que recibe un impacto Vale, pues no te voy a atacar Me elimino dos perjuicios Bueno, en verdad No tengo perjuicios Heroísmo Heroísmo Vale ¿Qué puedo hacer? Me gustaría utilizar alguna habilidad Pero Sigue sin atacar El tonto Vale, pero ya no tiene espinas Lo que pasa es que aumentará el daño Si le ataco No sé qué hacer realmente No quiero que aumente su daño Una defensa de todo el mundo Conversión de no sé qué Tanqueadísimo, chaval Tanqueadísimo Sistema de reflexión del daño activado O sea, espinas otra vez Qué pesado eres, chico No ha hecho nada, ¿no? 541 Igual se han calentado ¿No? Cúrale Ya está No era tan difícil Se muere cuando le venga el turno Empalar me va a hacer Mira, lamentable Se va a morir solo Ha estado guapo el combate 420 Sistema interrumpido Activando rutina de seguridad Autodestrucción inminente El golem va a estallar No podemos detenerlo Olvídate de detenerlo Tenemos que huir Un portal de eso, ¿no? Sistema desactivado Se ha parado solo Seguro Quizás hemos tenido suerte No sería la primera vez Ojo, la reina ¿Me añorabais? Madre mía, cómo está Parece que os vendría bien un poco de ayuda La red Mónica, ¿no? Mónica ¿Estás bien? Claro que sí Hola de nuevo, capitán ¿Era cómodo ese barril? Para ser un barril no estaba mal Un momento ¿Pudiste? Necesitabas descansar Estaba siguiendo a estos pringados Con la esperanza de robar un barco Pero está claro que tendremos que quedarnos un tiempo Pues sí Los bandidos son mercenarios Que trabajan para alguien reuniendo artefactos Y alejando a la gente de la isla Son los desgraciados que nos derribaron Y ahora tienen un artefacto De camino a un lugar llamado Miramuerte Los bandidos son un problema Pero quien les paga Esa es la persona que tenemos que encontrar La dama oscura Si encontramos Miramuerte Es probable que conozcamos a quien repartir Del oro Mónica ¿Has oído algo mientras seguías a los bandidos? Ah, he oído de todo Su jefa es una especie de maga oscura No sé si le tienen miedo o están enamorados de ella Puede... Ay, lo pasé sin querer Alguien es hacer onza ¿Qué? Mónica Nos vendría bien tu ayuda Ah, está bien Vayamos a buscar a esa dama en Miramuerte Luego nos largamos de esta roca Logro es bloqueado Sin red Alijo el tesoro Y logro es bloqueado Too late Dirígete a Miramuerte ¿Por aquí hay tesoros? Red Mónica Se ha unido el grupo Tiene que estar guapa, ¿no? La red Mónica Que es como una pícara, supongo Vale, como me largo, tío En verdad se lo he explicado al boss Que puedes alucinar, ¿eh? Compañero, ¿cómo me voy de aquí? Ah, vale ¿Es posible ponerte un buffo y entrar en el combate del boss? Es claro, no sabía qué iba a pasar No sabía si iba a caer un boss aquí en la plataforma Si estuviera Río esperando No supe, entonces No supe timear bien Pero yo creo que si te pones la defensa O algún buffo Y entras rápido el boss Te cuenta, ¿verdad? ¿Dónde era? ¿Pero por aquí? No, coño, por aquí no era ¿Dónde coño es, tío? Ah, por aquí Estoy un poco imbécil ¿What? Vale, salir ¡Uf! Red Mónica se une al grupo ¿Cómo será? Quiero probarla Tiene pistolas y todo, ¿eh? Tiene que estar guapísima Vale, vamos a hacerlo por aquí Mis panitas Capitulazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un momento Esto no ha acabado, ¿eh? O sea, me refiero He salido de Ciudades Guase Y puse la pantalla de final, ¿no? De el ending Y apareció el barco Apareció el barco Y vino hacia mí Y entré en batalla Pues vamos a pelear ¿Qué quieres que te diga? Teniente del cielo O sea, me quedé esperando ahí A la salida de Ciudades Guase Me quedé así Con el ending Y vino la nave, tío Y vino por mí ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? ¿Que si me voy No ocurre esto? ¡Oh! ¡Oh! Ola de rabia Es muy lento, pero Habilidades Terremoto No Y tú Invocación fantasmal Venga Me ha hecho doscientos ¿Que me ha hecho doscientos y pico? Vale Cúrala, por favor Esta tocadilla Perfecto Salación en masa Dios Se murió con el sangrado No creo, ¿verdad? Ni de coña Mierda Noqueadísimo Chaval Vale, matale Tengo para levantarle Reanimación inferior Vale Joder No veas lo que pega el calvo ese El calvo no El otro El de los puñetazos Joder Vale Lo que pega el sangrado Tío No tengo ya para No tengo para levantarle Ya Uff Trescientos de crítico Doscientos de años De ver por eso Tras realizar una acción Que remedio Que remedio ¿Sabes? Vale Ya está Vale Estoy fuera Estoy muerto No puedo salvarme No puedo salvarme De esta ya Objetos ¿Tengo algo para curar? Que mierda de poti No tengo ni maná Tío No tengo maná Hostias Artillero salvaje Salvajista ¿Y qué va a pasar ahora, tío? Porque ¿Puede subir? Ha subido de la batalla Primera vez que huyo de la batalla Vale, ya está Pero os lo juro, eh Vino un barco aquí Y me pilló Vale, voy a guardar Me cago en la puta, chaval Qué paliza me han dado Madre mía Nada, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos ¡Gracias!